La verdad que debemos decir que la evaluación es muy positiva, estamos muy conformes. Esto hay que destacarlo, ha sido gracias y ha sido posible a la voluntad de la gente que ha respetado los lineamientos, la determinación del COE y han acompañado con su comportamiento en cada una de las unidades, respetando las franjas horarias, así que estamos muy conformes. Sabemos que ha generado cierta incomodidad, que cambiaba el hábito de las familias, pero se han acomodado muy bien y entiendo yo que han entendido que la determinación que se tomaba y que se instrumentaba a través de esa ETA tenía que ver con lo que todos perseguimos en este momento, que es cuidar la salud de los salteños. Lo que estamos haciendo es generar una franja horaria exclusiva para empleados esenciales y todos aquellos vinculados a la actividad educativa, estamos hablando de alumnos, alumnos acompañados por sus padres, docentes, directivos, personal de maestranza de las escuelas en el horario de 7 de la mañana a 8 y media. No se da en el resto del día, ¿por qué? Porque la demanda en general puede ser absorbida por los servicios de esa ETA. Sí, en esta franja horaria, en este primer momento de la mañana, era necesario hacer una reorganización de este requerimiento de los usuarios y por eso es que se han modificado, como lo ha anunciado también la Administración Pública Provincial, permitiendo el ingreso a partir de las 9, la Municipalidad de Salta y el comercio a posteriori. Esta modificación es lo que en su momento, cuando iniciaba la pandemia y hablábamos del futuro, llamábamos la nueva normalidad. La nueva normalidad es que tenemos que estar en sectores públicos y cuando compartimos con gente con barbijos, con tapabocas, que tenemos que usar mucho alcohol para higienciarnos las manos, que tenemos que mantener el distanciamiento y el transporte no es la excepción, tiene que tener nuevas normas para que podamos combatir la pandemia y hacer nuestra parte desde esa ETA y desde el transporte público de pasajeros para acompañar a las determinaciones del Gobierno y del Ministerio de Salud.